Música 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 Dos cembros Sergio Dame una planta Música Música Son mariposas Música Música Son dos Machos Música 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 No creo Música Música Mira las plumas de ese ganso Oh no, así son Este es el macho o que? Está grande Tiene su tropella Al final va a lanzar algo En la caca o algo así Encima de los pirulis Aquí dejaron reproducirse los conejos Mira un cuyo Dos cuyos Tres cuyos Cuánto cuyo? Cuál gallo? Ah el gallo aliquín Acáres Aliquín 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 No, pues ahora o americano o algo asi no, búho Andrés nunca hemos visto un cuervo, este es un cuervo, los que vemos en la calle son zanates que esta grandote a ver si porque dicen que los cuervos se sacaron los ojos, están bien grandes mira los patitos que estan aqui dentro este palomo colipavo, yo tengo un monton de esos esos no los dono, yo mas les queria donar la tortuga y no quisiera cuic cuic! Quic! Quic!鬼! aah no, estan en el mismo correr que las palomas, pero no las están separadas, el cuervo los mata ah, no hay nada, o bueno si hay un cartel carnint比較 Allá arriba hay un búho Ah, si, mira el mini pig Ah, el cerdito Mira esos cerditos Un poco son adultos de esos No, son crías esos Esas chivitas Mira Huele a chivo correteado ¿Y a todos? Ahí hay algo raro, vamos a ver eso ¿No seguía? Me Me Ven Ven Hola ¿Puedo decirme? Son dos Caracaras Ah, entonces no son ágilas Las que vemos en los barbechos a veces No, pero es medio de los colores Hay otro barco Ah, viven desde Uh, desde Texas hasta Argentina Ah, acá hay otro barco No 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 Ah, chale Hay otro de esos allá arriba ¿Dónde? Un barco ¿Dónde? Un barco Ah, y otro cara cara Solito el pobrecito Un barco Mapache ¿Dónde está el Mapache? ¿Dónde está el Mapache? Si Si Yo creo que mucha gente lo quiere asustar para que salga Yo creo que ¿Dónde? ¿La fila? Allá Oh, si es cierto ¿Cómo puedo? Este parco Si Oh, jest No nieces un lego que te muerde Ah, es que ya puedo Ehhh Ya Gi Me la vi Si Mono Me la vi Un mono Ja Ja S J M S M eral Que mono Ojo no lo hagas, capaz si lo enfermas Nos acabamos de comer un bolillo de chicharrón prensado, ¿a poco lo enfermas? Hay unos gansos de gritar allá Y pues por qué que te estoy grabando Hola Hola Mira todo se hace Cerca a ver Cerca a ver a la gente Para ellos nosotros somos los de la exhibición verdad Mira ahí hay mucho pelo como que hay un nido ahí con el Están bonitos esas melenitas de león Miren que me corretían entre todos Mira que curiosas sus plumas Eso le pasa a las gallinas cuando ya están viejos Que las plumas se le ponen así Ah mira los De los que yo tengo del criollo Un blanco Un blanco Un blanco Un blanco Un blanco Un blanco De repente se asoman Un viajador viene el teléfono y se va a caer Un blanco Sabe que tan donde esta el estanque Esa si esta grande porque es desde allí Y va a dar por allá también Vamos a ver si se dejan acercarlos Esa se parece uno a los que tengan la casa Mira sus patas que bonitas de color Son muy naranjas Un blanco Un blanco Un blanco Un blanco Si no me vas a cojarte No me voy a cojarte ¿Vas a cojarte? No me voy a cojarte Te 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 voy a cojarte Mira Ah caray Mira ese con plumas en la nuca Y las palomas Allá en el centro en esas bolitas Ahí las palomas Hola Minimo Omar Su compañero si me quiso tocar Este esta chiquito Puede que si Quien sabe Yo pues no Si pues si Así como en la isla de San Marcos Capsan El meme de los piratos del caribe Nos vienen siguiendo esos barcos A ver si me alcanzan Las palomas Allá arriba haciendo sus nidos Patitos Ya vienen dos perros recios Allá abajo del puente Cuidado la atacan Un zorro Soquilio Vamos por unas lagrimitas Para que nos ataquen Así Mira Estas también van para allá Y si voy a comprar una lagrimita Nada más para darles de comer No Se le junto Se le junto un ejército A la niña Hasta se asustó Pobrecito ¿Le traemos comida? Mira nomás Vamos por unas lagrimitas Talima Pero chale No se le puede dar a los patos Comida Pues ahí dice Que queda estrictamente prohibido Introducir alimentos Objetos que sean O que sean O que sean ofendidos Serán consignados A sus utilidades Ni modo Pero vamos por unas lagrimitas Para que nos corretien Pudo darles palomitas Ya la señora muy amable Nos explicó Que si se le puede dar esto A los patos Frituras o palomitas Y pues las palomitas Son más sanas para aquí Así que ¿Estás preparado Para la corretiza? ¿Qué le van a poner? No, pero vamos Patitos Patitos No que no me querían Pues ahora no los quiero yo a ustedes Ahí se quedan con hambre Nomás le voy a dar de comer Que me mordió Porque mínimo me tocó ¿Cuánta? Ya no está 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 pato Ya se me da regreso Ah, aquí está Que me mordió ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? A ti sí te voy a dar A ti sí te voy a dar Me viene en fila ¿Qué onda, patitos? Sobre el pin La se lo agarrajo Está bien Está de agarro A ver A ver No, ya lo agarro Ya me siento Que onda, no creo que querían Ah, yo no los quiero Déjenme con mis palomitas en paz Dej 말�a, paga, paga Amej Ey Esto está en chino con una mano, pero bueno, a ver. Estuvo por morderme, mínimo me quisiste tocar. No con nosotros que se frecieron, ten. Eso. No le doy palomitas a los de mi casa, pero sí a estos. A los de la casa les doy por el invento. Pues cómete esa que se cayó. Ve por eso. Se me cayó. Esa es tuya. Me oí limonar ahí con garrote. Órale. ¿Qué onda? Pues salganse. Esa quiere. Me ha dado bien raro esa pata. Ven, güero. Ven. Ah, preso. Ya, 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 ya. Ah, bros. ¡Suscríbete!